...es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena deseadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Llegamos pues. ¿Por dónde? A ver, suele un poquito de recorrente. Ah, ahora lo recorreré. Se oye bien mi micro. Estoy hablando. No, pero sí que se oye bien, ¿no? Vale. ¿Sí? Espero no pegar un gritito. A ver, ¿qué ha llevado? Un ladrillo. Un revólver. Vale. A ver si podamos fabricar, fabricar, fabricar. Sí, llevo otro juego diciendo construir. Sé por qué a mí me ha dado, por decir construir. Bueno, para aquellos que no sepan por dónde vamos, Eilí ha cuidado de Joel tras un violento accidente que ha tenido. Le ha arreglado. Perfecto, Joel. Duele un poquito la parte izquierda, la derecha, ¿no? Aunque ambas. Sí, sí, a la derecha. A ver, ya. ¿Dónde coño estás? A ver. Otra mal call. Joel sí que va preparado para la vida monetna. Buenas noches, Crowell. Espero que estés muy bien y que tengas un gran fin de semana cuando lo estés preparando. Por aquí ni nada, por aquí ni nada. Antes de irnos, vamos a averiguar nuestras cosas. Chiqui frío. Yo no sé por qué haces tanto frío, hombre. Si estamos ya en, ¿qué? En primavera. Estamos ya prácticamente. Ya no son horas de... Espera, te vamos a intentar aportar. No hay nada por aquí, ¿no? A ver. Podemos fabricar un botiquín. Sí, un botiquín. El botiquín no tiene fin. ¿Y de pastillica? Tenemos... Donut. Donut. ¿Cómo? ¿Te queda poca salud? Pues me la arreglo. Me quedaba poca salud. Me quedaba media barra, ¿no? Te queda poca salud. Arréglate. Vale, aquí ni nada. Ni un cajoncito. Esto se puede abrir. Vale. Vale. Vamos a salir por aquí atrás. ¿O qué? ¿Y por qué leche no puedo coger eso? Ahora sí lo puedo coger. Como he fabricado. Buenos días. Buenos días. Hombre, ese es mi moto. Mi querida moto... Nieve. Moto nieve. Bueno, por aquí salimos con el caballo. No sé yo si es buena idea. Que vayamos a pecho descubierto. A ver si hay por aquí... Este pierde vida o algo. Esto... Este... Este... Danza llamas... Esto cae... ¡Eli! ¡Shh! ¡Cállate! ¿A dónde se habrá ido? Hombre de cañanas muerto. Y se ha cargado unos cuantos. Y este... Va... Va a rematar los datos. A ver... Esto que es... Un arma con milla telescópica. ¿Podemos entrar a las casas? No, no podemos entrar a las casas. Vale. ¿En esa casa podemos entrar? Yo creo que no. Hay una puerta, desde luego allí. Pero aquí hay una puerta y no se puede abrir. Vamos para allá. Este corral no puedo correr mucho. No, a esta casa no podemos subir. Así que... No, a la fuerte. Nada, el juego engaña un poco. Porque da la sensación... De que podamos explorarlo todo. Pero... No, no. No se puede. No se puede. Esa es la vida. Espérate. Que yo aquí me suena... Que había batallita. Vale. Me suena... Meks... 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 Merda... Me... Me could be... Me desgraciado... Corre por... Teh... 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 Yo... Pero bueno... Nos me han avisado... Teh... alma... ¿Dónde están? Nos***... No saben aqui enfrontal... No. Teh... Toma, en su punto débil Yo no veo nada de más Supongo yo que estará por aquí No le he dado No tengo bala, me cago con la leche Espera que lo meto Bueno, uno fuera Pero me lo tengo plantado de otra forma A ver, por aquí hay alguien No, no es verdad Yo lo de la recarga de este juego No lo voy a llegar a entrar nunca A ver, viene alguien por aquí Había atrás, me he cargado A uno por lo menos me lo he cargado Como asume Vale, a ver que Vale Podréis corriendo ¿Puedo saltar aquí? No, no puedo saltar Espérate, vamos a asomar la cabeza Ya está, no me queda otra Se han ido Parece que se han ido Me dan nada de disparar A ver Los quemo Pero es que este arma tiene un poquito de alcance Bueno, mejor que Mejor que un arma sin munición Seguro Bueno, me queda uno de escopeta Y este que yo creo que es el mejor arma que puedo llevar ahora mismo Tienen que estar por aquí ¿Dónde están? Vale No los veo por ningún lado Ahí hay uno Bueno Vale, ese es el camino A ver si pudiéramos entrar en una casa Bueno, vamos a coger este arma Está allí al fondo Allí hay al fondo Se han ido allí Se han atrincherado allí ¿Los veo? Vale Tengo Para hacer algo No, lo tengo Ni tengo Bombas, ¿no? Vale Sí, se ponen a hablar Sabiendo que estoy aquí Madre mía Que estos no saben quién soy yo ¿Qué me ha visto? ¿Me ha visto alguien más por aquí? No también hay nadie, ¿no? Se piran, ¿eh? Cobardan Sabéis que está aquí Joel El hombre El hombre Por eso a Joel Tienen que matarlo Porque Joel El hombre Hay que matarlo Aparte de que se ha cargado Prácticamente a media humanidad Por un tío, ¿eh? A lo mejor hay aquí cosas Espero que haya cosas Porque necesito Fabricarme lo que sea A ver Tengo otras balas De esto Hay un cambio de textura Brusco Esa casa no nos vamos a entrar Y ahí hay un camioncete Y... Claro, porque Ellie Huía por aquí A ver Ni nadie Ni nadie, ¿no? Porque ni nadie Ahí tiene que ir a las cosas Estos están por ahí Así que... Sin miedo Pues... Nada Me han engañado Me han engañado Hemos sido engañados Hemos sido engañados Oye, pues sí que hay algo, ¿no? No, no, no A ver Parece que brilla algo Pero... A ver si hay por aquí Detrás algo No Y detrás del camión No hay ninguna puerta Ni nada parecida Nada, venga Que no nos queda otro Que seguís para adelante matando Porque aquí No podemos entrar, ¿no? No, aquí no se puede entrar Con las texturas Vamos a acercarnos Por ahí Por el Depósito Me ha gastado la copeta Hacer los mismos sonidos Que yo cuando me busco Cuando tengo los tortijones Parece que vienen para acá Pero bueno Madre mía Que son muy cobardes Que cobardes Esta casa No Esta casa No sé yo A ver cómo es El escenario este Vale, parece que vienen para acá A ver si puedo ahorrarme Algo Se cambia Se cambia su No No se mueven del sitio No se cambia su No le he dado Ni cago nada más Corre, corre, corre No le he dado No le he dado No tiene ni alcance De la pistola A ver A ver A ver que tengo Lanzallamas Los quemo Pero si saben perfectamente Donde estoy Cobardica Espérate A ver que hay por aquí Llevo el lanzallamas Pero el lanzallamas Como que no voy a llegar ¿A dónde? Ah, por la vida No dice Bueno, puede ser Que los pueda rodear Y cargaramelo poco a poco El lanzallamas Dice Ya, bueno Pero el lanzallamas Para Es corta Es corta Madre mía Joel Se queja Demasiado Me parece bien Que se queje tanto ¿Dónde estoy? Por aquí no puedo pasar ¿Verdad? No, por aquí no puedo pasar Vale, vale Por aquí no puedo ¿Hay un camión? A ver, voy a mirar A ver si merece la pena Luego que dé la vuelta No O sea, tengo Tengo que acercarme Para poder darle La escopeta Como solo me quedó Un cartucho Pues lo malo Es que luego Tendré que cambiar Espérate Yo tenía la pistola Espérate Esta pistola Solo tengo nueve Pero con nueve Me debería de abastar Para liar la parda Están aquí al lado Además esta la tengo En pepina Esta no se mueve Prácticamente Y este Que A este Le la mataría Y le A ver Parece que se han separado ¿No? Vale Ahí Ahí que necesito Espérate Espérate No quiero Que no se separan Mucho Si pudiese Cargarme Alguno A ver Que tengo La botella Cuanto aparezca Guambacho Si es que esto pasa Espérate Espérate Le daré Una pistola Está muy lejos ¿No? Le he dado ¿Eh? Le he dado ¿Eh? No dejan de correr De un modo u otro Me lo vais a decir Ah, pero que está En una conversación No podrás Esconderte siempre Que se cambia Se cambia De posición Y el otro ¿Se ha quedado Que te cito? ¿Me he cargado todo? No Está quieto Ya cambié de posición Está ahí Por la derecha Está ahí Por la derecha ¿O qué? O está por la izquierda Antes Está quieto Está quieto No lo voy a ¡Hostia! Espérate Hombre ¿Le podría dar por aquí? Espérate Me ha cerrado Por aquí Bueno No me puedo sorprender Así que Tengo algún Pedrólogo O algo No tengo nada Hostia Este está más muerto Sorpresa Sorpresa Hasta que no morí ya Vale Vale A ver si conseguimos Un botiquín Hostia Esta no tiene nada Bueno Pero dentro de la casa Tiene que haber algo No tiene munición Serán desgraciados Porque no tiene munición A ver aquí Bueno Por aquí parece que no hay nadie Voy a investigar A explorar Esta zona Recorre Recorre Nada Se supone que aquí no hay nadie Voy a entrar por aquí ¿No puedo? No puede Joel no puede Joel no puede Sería buen lema Para un partido político Teniendo en cuenta Que ya Se ha cargado Prácticamente todo Tío Pero no sueltan Ni un poquito De munición Ni nada Bueno Vamos para la casa Vamos para la casa Tenemos nuestro hacha Porque al hacha No podemos hacerle nada ¿No? No tenemos De nada Vamos a ir recogiendo Ya de explosivo Muy lleno Pues vaya Un botiquín Un botiquín Necesito un botiquín A la orden de ya Y lo tengo que usar Bueno No lo voy a usar todavía Pero Pero me la estoy jugando A ver ¿Qué hacemos? ¿Grabamos? Voy a grabar Muy bien Vale Pues macho de verdad ¿Eh? Qué gurubinos Son los del pueblo este Bueno Me molaría conseguir Aunque fuera Una flacha Buena Paul Buena Paul Buena Paul Venga Venga Cáguelo más Pégale Mata a los atos Mata a los atos Mata a los atos Joel Haz lo tuyo Haz lo tuyo Como que ven conmigo Pero ¿A dónde va con este? Ah Que le va a pegar un palizón Muy bien Tú espera aquí Tú espera aquí Este personaje molaba Joder ¿Por qué se la han ¿Por qué la han destrozado? ¿Qué chica? Yo no sé nada Joder Mata a los atos Mata a los atos Mata a los atos Concéntrate aquí Ahora voy a partirte la rodilla La chica Oh, es que tío Está viva Es la nueva mascota de David ¿Dónde? En el pueblo En el pueblo Muy bien Muy bien Hostia Vas a señalarlo en el mapa Coño Yo no me acordaba de esto Que cráñale Señálalo Está ahí mismo Puedes verificarlo Pregúntaselo Vamos Te lo dirá No miento No miento Qué tío Es que no tiene Piedad con nadie Que te ven Te dijo lo que querías No te diré una mierda No pasa nada Le creo Espera Es lo que yo cuento Lo que digo ¿Verdad? Con esta violencia ¿Cómo luego me parece La segunda parte Esa más Te lo advertí Estoy infectada Estoy infectada ¿En serio? Y tú también Ahí mismo Sube la manga ¡Míralo! ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo ¿No? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido No puede ser verdad Pues parece más real Que la hostia Es que es que Hostia Es que Voy a hacerla A ver ¿Tengo algo Reconista o no? Con Joel Yo no quiero jugar Más con esta Terminator Yo quiero a Terminator Aunque esta También tiene mucho De hostia Hostia Esto era súper complicado Habrá actuado Y a ti Estás cargado La manga Necesito un arma Aprovecha Aprovecha Y disfruta Disfruta De Yo Avanza con la derecha Avanza con la izquierda Las voy combinando Y me quedo Si en perpendicular Pues así Más o menos Bien Bien Hoy es un día De estos apáticos Pero bueno Estamos aquí Con Con Hoy Cargándonos a la humanidad Que es lo que tenemos que hacer Cargándonos a la humanidad Aquí estamos Aquí estamos Que ruido No ha cambiado mucho Desde que te ha pasado por aquí Si un día Un día Un día más Uy Estos van a morir Espérate A ver ¿Por dónde entran? Es que si entran dos juntos Es complicadísimo Espérate Vamos a intentar Hostia ¿Eso qué es? ¿Hay algo por ahí? No Vale Podemos salir por aquí Por la parte izquierda Mientras charlan Mierda Hostia que de gente Me cago No más hay nada Vale Aquí quiero que había algo Había cositas guays Píralo 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 No hay nada Hostia Ya han entrado Me cago lo más Espérate Ahí hay algo Píralo No quiero A ver si alguno viene para acá Y a ese Voy a pegar un palizón Que va a flipar Hay que llamarle la atención Mi cachena Si no ¿Puedo escapar por aquí? Vale Prefiero cargarme alguno Desde aquí Yo creo que este Me lo puedo cargar Espérate 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 Esta parece Aquila Entró ya ¿Os acordáis De Braspy Saltando Y metiéndole Con todos los gordos Como vengo Como vengo de este No 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 ven nada No No está bien No está bien Madre mía Este Este va a tomar agua No entiende Que es Eli Terminé ahí todo Que buena Matanza Está haciendo Eli Y Joel Eli Y Joel Son dos Terminator No van a dejar A nadie con vida Aquí me podía dar Escondido A ver Viene alguien por aquí Y luego Y luego Que me cuenten Un discurso De la humanidad De salvar De que La individualidad No Aquí no Aquí es que no pueda Habar ningún discurso Eso sí Todos con Genitales Genitales Con protuberancias Usted Que es uno solo ¿No? Me da a mí Que lo que voy a hacer A ver si vino para acá A ver si Hombre Espero que no vengan dos A ver si le puedo matar Con Pero no viene Está en alerta Pero no viene Que aquí tampoco Hay que ser tan creativo Bueno venga Vámonos por fuera Aunque este nivel Realmente está hecho Para que escape No es para que Te enfrentes A ellos Pero Ailey No es De esas que se escapan Es de esas que Aniquilan Exterminan Lo dejan todo Bien limpio Así que Espérate Por ahora Si Ahí está A ver Este está Más muerto A ver Ahora hay 20K Está por fuera ¿No? Está en el otro edificio No llega a entrar Creo que no llega a entrar Hay que hay otro tío Por ahí Está hablando con alguien Está hablando con alguien Hasta que no me cargue a ese Hasta que no me cargue a ese Vaya a ser que llame a alguien ¿Dónde está la ventana? Coño la he perdido Está por aquí Por aquí Vale pues venga Vamos a intentar cargarnos a ese Yo creo que lo puedo traer Dentro de la tienda Me he caído Por eso No quiero Si viene Coño no jodas que viene Los dos Pero que cobardes Son Si quieren enfrentar A super elite A ver Bueno como hace ronda Por aquí Contra que cuando va Estar los dos juntos A lo mejor No haya paredes Ok De verdad No va a entrar Bueno por nada Venga Quienes que lo maten fuera Por nada A ver como jodas No los veo ¿Dónde están? Hay uno Pero el que está por aquí Madre mía Que tiempecito hace aquí Cambio climático A ver Ese es el mismo Que está dando vuelta Este rato No había una botella Por aquí No tengo botella Ya Lo había cogido A ver si me puedo Cargar Este Que me puedo escapar Yo he escuchado Es un tío De verdad Me están Me están Haciendo El transport Me están engañando Bueno venga Vamos a pasar de acto Hasta lo vamos a dejar vivo Que al final Me los tendré cargado De una forma De otra Pero bueno Que buen tiempo hace Bueno, esta parte es complicada Hay que avanzar despacito Nada de correr Ni de tener prisa Relajado No es tan... Mira, ve como me persigue ¿Cuántas habrá? Es que esta tiene muy poca... Tiene muy poquito alcance Dejar vivo a esa un arroz, pero bueno Pero bueno, lo vamos a dejar atrás Están por todas partes No me ha visto, ¿no? Hostia, hostia Me puedo hablar perfectamente Vale, hay una escalera Esta baja, este baja Vale Vale, mira No mira Pero sé que está bien Te pasa de todo Venga, ahora cuando se dé la vuelta Vamos a parar ¿Dónde está esa cría? ¿Dónde está esa cría? Ahora te lo explico yo Hay uno solo, ¿no? ¿Dónde coño está? ¿Dónde el che se ha metido? Hostia ¿Dónde se ha metido? Si va por aquí Ah, está ahí Vale ¿A quién lo espero? Vale, a ver si lo pilla ahora Macho, es que vaya Pistolita 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 Madre mía Los mata bien muertos La leche Vale, ¿por dónde estoy? Es que no tengo ni idea Que hacer ahora No sé si por arriba Por abajo Pero Si voy por arriba Mejor que vayamos por aquí Despacito Yo arriba no veo nada Tiene que haber más gente Vigilando Ahí hay un tío, ¿no? No Vale, por aquí Nada Positito Agáchate Agáchate Vale Es Hostia No tengo botella No tengo botella Atrás había botella De sobra Aquí Por aquí había botellitas Para llamar atención Ahí, botella Subete, subete Muy bien Muy bien Vale, se oyen dos Hostia Y este ¿Dónde apareció? Será el mismo, ¿no? Que hace una ronda Por aquí Pues como baje Como baje Estamos muertos Si este baja Este baja Vale, mientras mire para allá No creo ya que me pille Vamos a esperarlo En este lado Ahora aquí A ver ¿Suelta algo? No suelta nada Vale, sigamos por las escaleras La calle Que esta está muy Muy en campo abierto Tengo botella Tengo botella Y yo bajando por botella Abajo ¿Os acordáis cuando había que devolver los cascos? No, yo supongo que en algún sitio todavía se devolverán los cascos Para reciclar Lo coño Es que antes cuando tú reciclaba Además se reutilizaban Te pagaban Te pagaban, no sé 15 pesetas Pero bueno Algo Algo Porque El El que la Reutilizaba Se ganaba algo Me te voy a subir por las escaleras Esta Relájate Eli Tú y yo sabemos por donde Por donde hay más gente para matarla Pero es que ahora dicen Muy bien Vamos Esco Andes Esco Andes Esco Andes Es tu puta madre Si yo Doy algo Y le sacáis provecho Que no se os sacan Eso os lo digo yo Que las otras contaminadas van al mismo sitio Porque lo he visto Con mis propias hojas Pues coño Si sacáis algo El que devuelve O el que da la materia prima Alguna ventaja tendría que tener Pero no Hoy en día No Las cosas son así Son super guays Fíjate Ha recargado Si No Supongo que si A ver si Eli puede recuperar A ver Hay un tío por ahí dando vuelta Y yo lo que no sé Se oye por ahí Pero Bueno Todos estos son como Si se acercase este un poquito Podríamos lanzar la botella Y un poco Se va Al quinto pino A ver si hay por aquí Alguien No No veo nada A ver si se acerca un poco Para que le tiro la botella Aquí Cerquita Me cago en la puta ¿Dónde está ese tío? No lo veo Que no Que son los traidores Seguros traidores A la patria Comunitoide Somos los traidores Tú no conoces A los socialistas Que lo que quieren Es la destrucción Y el caos Si ya Ya que hace falta Mira 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 Te voy a hacer lanzamiento Aquí A ver si por casualidad Le da este por ver Y Como venga para acá Estamos muertos Lo ha tenido que oír Es un cobard Son muy cobardes Saben Saben que Eli Está por aquí Vale A ver si hay algún sitio Por aquí Para protegerme Solo hay uno Por ahora Así que me voy a esconder aquí Cojo esta botella Y cuando venga por aquí Levantará A ver No hay nada más ¿No? No hay nadie Venga Lo vamos a hacer Tiene que venir para acá Venga Acércate Se tiene que acercar Así que Venga ya viene Ya viene Están más muertos Muchachos Están más muertos Venga mira para allá Ahí me arriesgo un montón Porque Yo no sé si hay Yo no sabía si aquí había más gente Y de verdad No sueltan nada Es que hago rumino Por detrás no vende a nadie ¿No? Y esa casa No se podrá Explorar No se puede Y por ahí no Por ahí estaba Eli muy expuesta A exterminaditos Pero Solo un poco Mira eso es como Como dijo el Presidenta Que es el socialista Del 30 y El 34 El 35 O España Republicana O no será ¿Cómo se llama? O sea Ellos prefieren el El final de todo Por donde le he hecho Tengo que ir Tengo dos caminos Pista Por ahí tengo que ir Y ya Bueno Pero Yo creo que el juego Baja la dificultad Azaña 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 No sé si fue azaña Ah vale Que esto era como Para cargarnos Al peringao ese Por si que no daban Opciones Era azaña Me baila un poco Me baila un poco Estoy con él Matando gente Me tenés que Andar A ver Vale Vale Esta parte También era un poquitín Complicada ¿Tengo botella? Si Tengo botella Que con cuidadito Y despacito Que el problema Este es que Lo que va a hacer Uno pierde la paciencia Y esta parte Como es tan feo No se ve nada A ver Viene alguien Que se activan Esperate Que esto viene para acá Esto viene para acá Esto viene para acá Mira va Ese está ahí Yo creo que Acá el que ha salido Viene para acá Esta posición Es más pentágosa Acordaba de esto Vale Pues entonces Vamos con sigilo ¿Tengo la botella? Si tengo la botella Por detrás Supongo yo que si Que podré Ahora vamos a llegar Un casco Bueno Venga Vamos para allá Sin miedo He querido Hacerlo fácil Y se va para la puerta O para donde se va Vamos a intentar A ver si puedo Ese está por allí Y este está por aquí A ver si le puedo Dar por detrás Hostia Está muy lejos Este se va a dar la vuelta Mierda Mierda No hay nadie Atrás mía ¿Verdad? No Solo hay dos Ahí Ahí me dejó Hostia Vienen para acá Vale Vale Está lejos Está lejos Así por detrás Lo puedo pillar Corre 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 Que podemos Darle A este En palizón Hostia Corre 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 Vale Y vamos a empezar De nuevo Hostia Estos están más preparados Están más preparados Si saben las tácticas De ¿Va o no va? No va Vale Si manejo un poquito Pierden el rato Seguía Pero Tengo otras balas Nada más Vamos Esta cosa emocionante Bueno Uno de ellos Ha muerto Con un perrete Y otro está herido ¿No? No sé Si me cargaba De la salida 5 O sea Por detrás Me los puedo cargar Pero hago un montón De ruido Que me gustaría Saber cuánto hay Pues Muchas gracias Por pasar por aquí Que te mata Hostia Chula con Eli Muchas gracias Por haberte pasado Por aquí Que ruido Corre De pal Que ruido Ya cuando quiera Cuando te apetezca Pues me avisa Y hacemos Esas cositas Guays De Mega Drive O lo que te apetezca O pirata O lo que te dé la gana Madre viejo Un Eli Es que ha terminado Bueno Ya que estoy aquí Y me he cargado A medio pueblo A media del día Vamos A investigar Un poquito A explorar esto A ver A hacer cosas guays Porque construir No puedo construir Digo Fabricar Hostia Que maría No, no se puede fabricar No tengo nada Para fabricar Construir Un ladrillo Bueno Un ladrillo Siempre viene bien Nada Que hay aquí Nada Nada Ni una revista erótica Ni nada A Eli Le gustan las mujeres Con pechos grandes Y con entrecejos Vale A ver Hay alguna recreativa Que suene No Son todas máquinas Inventadas Aquí hay algo Guay No Venga Esto que es No es disponible Como que no No es disponible Porque tengo una botella En la mano No puedo coger Otra con la otra mano Vale Pues Madre mía La hemos cargado A cinco Cuidadito Con la moral Relajada De Eli Que sí Que sí Que no tenía otra opción Que sí Que sí Con la buena fama Que ha cogido ¿A dónde voy? Pues no Que sí Kilos A Kilos A Eli Kilos A Venga Vamos despacito Eli 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 Bueno Te lo más Voy a recargar A la pistola Que la recarga Del arma En este juego Es incomprensible Lo único Que yo entiendo Es que Recargar El arma Es parte De la tensión Para que No tenga La ventaja De recargar El arma Pues Lo hacen De forma automática Pero vamos Es incomprensible Bueno Tengo mi botella A ver Donde Leche Me escondo Ahora Debería De grabar En algún momento ¿Verdad? Voy a grabar Porque ahora Por ejemplo Yo voy Asustado Por el rato Con el gatillo Del sigilo Y entonces El juego Se ralentiza Una burra No sé yo Si debería De ir Por el otro lado Pero bueno Ahí parece Que hay algo Para Esconderme Estoy escuchando Como que Hay alguien ¿No? No lo veo A ver Hay alguien Por ahí ¿Dónde están? Eso digo yo Eli Usa Tu superpoderes Asasino Si yo sea mejor Que vaya Ya con la pistola Acabo de escuchar Sonido De enemigos Pero Bastante No Esto no se abre Se supone Que donde Hay barriles Debería De haber Mangurriana Buscándome Por donde Echa Que bueno Ahí El círculo Meadow Motel No tengo Donde esconderme 1961 Como si eso Fue el motivo Imagínate Aquí en España Que tan amascas Contiguo De hace 6 o 7 siglos Incluso más Y ahí pone 1961 Como si fuese Eso Un logro Extraordinario Ah que si Pues yo A ver Hay alguien Que coño He escuchado algo La había oído ¿Verdad? No Es un toldo O algo Que hace ruido Algo Que hace ruido ¿Y esa tienda Se puede entrar? No No A 15 Para entrar Macho Es que si Oye La música De tensión Y todo Yo no creo Que se pueda Entrar por ahí Es por aquí Es por aquí Es por aquí No veo Donde me puedo Cubrir Esta esquina Pista ¿Donde está la pista? Me han marcado algo Pero no lo veo Se ha oído perfectamente Lo del marcado Pero no Tiene que ser por aquí ¿No? O a lo mejor Tengo que escalar Algún edificio ¿Vale? Allá vamos Ya me ha pasado esto No Todavía no Vale Tengo mi pistolita Una botella Y no puedo fabricar Absolutamente No Porque no tengo No tengo la mochila Por eso no puedo No es porque no tenga Y por eso No me dan Viveres Ni nada Y no tengo Nada más Que Tiene que gastar Los botiquines A ver Utiliza Tu Poderes No sé si No A ver Ahí Hay algo A lo mejor Hay una mochila A lo mejor Está la mochila Por aquí Saltado 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 No 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 A ver si está Por aquí La mochila Con el arco La flecha Todas las herramientas Deli Para matar gente En la cocina No va a estar Mi mochila Pero en una estantería De esta A lo mejor Podría estar Qué mala pinta Tiene esto Su Tío Ha ruido El Su ¿Qué es? Ahí hay algo Un botiquín Bien ¿Cómo estoy? Estoy bien Lo uso ya Uso el botiquín ya Vale Ya me acuerdo De esto Me acuerdo un poco Pero yo no sé Si ¿Otro botiquín? Para mí Todos los botiquines Para mí Espérate Que este enfrentamiento Ha un poco complicado Tengo la pistola Y la botella Espérate Que ya mismo Empieza la fiesta Bueno Esto me lo paso seguro Lo que pasa Que lo mismo Me cuesta A lo mejor Tengo suerte Me lo paso A lo primero Pero Esto cuesta Bastante No hay más botiquines ¿Seguro? El botiquín No tiene fin De verdad De verdad No hay más botiquines Seguro 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 Yo no veo Más botiquines Vale Bueno pues Vamos Vamos por el mismo sitio Que yo fui la otra vez Cuando me lo pasé Que fuera por aquí Hay algunos sin cristales Este camino Ahí está la puerta Antes de ir a la puerta Antes de ir a la puerta Hay que asegurarse De coger todos los botiquines Incluso antes De eso Voy a grabar A ver si Puede ser Que si nos matan Empecemos Ya con todos los botiquines Es la bolsilla De hoy Vamos a grabar aquí No estoy seguro De que esto Vale Bueno pues Vamos por ello ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada No tienes a dónde ir ¿Quieres irte? Hostia me ha disparado Hostia coño Como ha disparado tío Cago su mala A ver Yo creo que la mejor forma De eso Es a esperarlo aquí Esperar lanzadas Que no hay muchos cristales Lamento lo de tu caballo En serio Espero que te reconforte Saber que no malgastaremos Ni un pedacito No te calles No me da No me da No me da ¿Sabes? Ha estado mal Vale Ahora tenemos que salir pitando De aquí Y volver de aquí Aquí A ver si viene por la parte derecha Ríndete ya Te prometo que será rápido Vale Por aquí no me da Vale Que te den Vale Por delante A este no se puede Hay que intentar Volver a la mesa De la cocina Hay que intentar Volver a la mesa De la cocina Ahora que Más sencillo No tiene por qué Ser así Esto te lo has buscado Tú solita Pasa que corre Sí, sí Corre 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 A ver si hay por aquí No me ve No me puedo ver No me puedo ver Está aquí Tecito Que por delante No puedo Tienes así Pero por detrás Suena mal Pero O sea Hemos ganado Un punto de guardado Vale Está ahí Por la derecha Está ahí Está ahí A ver si lo pillamos Otra vez Porque avanza Es más Simplemente El momento Que Estar en una estrategia Tiene que estar Por la mesa Todavía O sea Por detrás De la barra ¿Dónde está? Está ahí Está ahí Vamos a parar Bueno Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Elie Hace un buen equipo Conmigo Qué machota Ahora qué Y este que lleva Ostras Este está regulero Pues nada Bueno Estamos por la misma zona Así que No hemos curado Puedo Puedo fabricar Una caca Puedo fabricar Estamos por la misma zona Pero no sé Por dónde estoy Yo Creo Que Nos dejamos Un par De enemigos Vivos Y no sé Si una cosa Tiene que ver Con la otra Pero Encontraremos Cosas diferentes Vale Aquí había Un montón De enemigos Bueno Ya Hay 3, 4, 5 Buah Nada Que yo No pueda Vamos a pararnos Aquí Deberíamos vigilar El refugio Hay una infectada Suelta por el pueblo Y estamos Vigilando La puta salida Mira Esa cría Es mortal Y no sabemos Por dónde va a aparecer Está teniendo A ver Tengo No sé Si tengo 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 otra Tenga Pues yo la Tenga La veo Usada Así que Tengo 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 Hostia Hay otro Por aquí Hostia Hay otro Por aquí Hostia Bueno Ya nos quedo en manos Vamos Corre 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 Vale Tengo Tengo La escopeta No No Tengo Vale Chiste Te me ha muerto No Me importaba Cojo munición Bueno Son pringados Que pringados Hostia Me cago la puta Me cache El que menos oportunidades Tenía Para hacerme daño Me lo ha hecho ¿Cuántos me quedan? Madre mía Es que no va a quedar nadie Y mujeres no hay No quiero que me atacen mujeres Pero Esto parecerá En vaso marroquí No El palo no Quiero La munición Hombre Que bien Me viene Esto Vamos a cambiar Esto No Esto no Esto no Esto Cambiamos This is For this Por doce A ver Y esto Tengo cero A ver Que más Tengo revolver Y el trabuco Trabuco Son dos disparos ¿No? Son tres disparos Me dan ganas De disparar Para que recargue Prefiero revolver Bueno Si Esto me puede salvar También Venga Yo no creo Que haya nadie más Por aquí Vamos a ver Si encontramos Cosas guays ¿En serio? Y no puedo fabricar Tengo Tengo Lo de la explosiva Al máximo Max De momento Ahí por ahí Quieto Y además Un momento Pastillica No Joder Pachón Me falta Un nuevo alcohol Por aquí Nadie Vale Pues yo no sé Si cambia Por el palo De béisbol ¿Eh? Nota el bate Había un bate De béisbol He hecho palo El palo De béisbol No había un Algo por aquí Esto es mejor Digo Si encontrara Una cuchilla Si encontrara Una cuchilla Si encontrara Por aquí ¿Por qué me ha pasado Con él Y no? ¡Hostia! Sorpresa ¿Hay alguien más Por ahí? Espérate 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 Vamos Vamos también Por el lado derecho No creo que me pueda dar Con Sebena Ah Por el lado izquierdo No puedo ir Si entonces A ver si puedo A ver Nunca he utilizado Bomba de humo Voy a utilizar Bomba de humo Me coloco Me coloco En posición Y vamos a lanzar Bomba de humo Joder Que ha dejado lanzado ¿No? No me sirve Bueno Lo que yo no sé Si está protegido No Pero Uno va a morir No hay no Coño Que desperdicio De Flacha Bueno Vamos a aprovechar Vamos para allá Pues que rollo ¿No? A ver ¿Ahí me puedo meter? Si me puedo meter Vale Venga Vamos a investigar Por esta zona Hombre Un gachita Hombre ¿Esto se abre? No No se abre La ventana es esta Vamos a ver por detrás Eso es que hay Una puerta de entrada ¿A dónde? Al futuro Sí, sí Gártala 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 Bomba de humo Mejorada El humo dura 20 segundos más Bueno A ver si podemos Fabricar Esto que es O la bomba de humo A ver A ver Bomba de humo Quiero una bomba de humo Realmente Pues quizá Pero gasto Explosivos Que me vienen bien Para Una bomba de De cuchilla Va Pues vámonos Eso que es Un explosivo Y ahora Como paso Por aquí Yo Me tengo De cargar A esta gente No, me queda Una flecha A ver si puedo Usarla A ver si desde aquí Está apuntando En cuanto a sumar Una cabeza A ver si cambiáis dirección Bueno, un humano No baja nadie, ¿no? Ni hacer el que cobarde soy Claro, porque sabéis Que si Va a enfrentarse A yo a él Así por las buenas Poco Poco Iba a llorar A ver Está detrás Está detrás de algo, ¿no? Y ahí Nadie, ¿no? Vale, vamos a dar la vuelta Por aquí Uy, ya que bien te lo pasa Qué bien te lo pasa El tío se lo está pasando pipa Hay algo ahí Hay un cajón aquí No Qué bien se lo está pasando A ver Tiene que haber dos tíos, ¿no? O ese es de la esquina Este es de la esquina, ¿no? Está sumando ahí la cabecita Hostia Que no tengo bala No joda Está la escopeta, ¿no? No La escopeta no No la puedo usar aquí Va a usar la otra Esta Este también parece que está bien Solo está ahí, sí, ¿no? Yo pensé que había atrás ¿No ha llegado? Yo creo que sí, ¿no? Ah, que tengo Mira, mi caud Y la más sena Que este también tenía Mira Espérate, no lo veo ¿Me lo ha cargado o qué? ¿Se ha muerto? No, ha huido A un co... A un cobarde Pues sí, buenas noches A Wall Multimedia Vamos a llevar el traboquito Sí, sí, lo que pasa es que con la emoción del momento Es que estoy... ¡Ey! ¡Cábulo más! ¡Qué susto me ha dado! Tiparraco A ver si ya ha soltado algo de munición, por favor Muy bien, muy rico ¿Ya está? Bueno, mejor que el trabuco Es que el trabuco Tiene un problema grave de recarga Así que... Utilizamos la pistola Venga, recarga A ver si podemos recuperar alguna flecha De las que he gastado Vamos Fíjate, vamos a ir con la pistola mejor A ver si podemos recuperar alguna Alguna flecha No, no puedo subir arriba Han muerto las flechas Bueno, tendrían que estar por aquí alguna ¿Qué pasa, Wall Multimedia? ¿Qué pasa, tío? Tiene algún plan guay Para el fin de semana ¿Vas a descubrir mundo? ¿O el mundo te va a descubrir a ti? Vale, ese está más muerto A ver ¿Viene hacia aquí? No tiene... No es tan valiente A ver por aquí A ver si hay algún camino o algo A ver No es tan valiente Es que este juego engaña en muchos aspectos Incluso en la dificultad Incluso En la inteligencia De la máquina Porque como está todo tan guay Venga, vente para acá Ven para acá Ven con papi Muere, muere Parrete, muere Me he disparado Me he disparado Espérate, a ver si me puedo curar Tengo botequín No tengo botequín No tengo botequín Hostia, pues me han dejado para arrastre Iglesia Iglesia Ah, pues muy rico, muy rico ¿Qué tal, hermano? ¿Tú sales? ¿Sales con tu hermandad? Cache la más Con lo poquito que me falta Para Ahora si puedo explorar un poco Pues eso está muy guay, tío Eso cuenta Cuenta esas cosas Que esas cosas están guays Pues presume Presume De hermandad Y de afición Ah, todo tan complicado Bueno, bueno Era una lesión Un impedimento Para ya estar Pero la principal Es el sentimiento Y la afición También deberían de creer Y todas esas cosas Pero bueno Hoy en día Joder, me acaba de ver Hasta la simple afición Porque Como están las cosas Pero eso está chulo, ¿eh? Socializa Y tal A ver, vamos para allá Y lo bien que tal Pasa, ¿eh? Allí en la hermandad Y si va tu hijo encima Pues más orgullo Hostia, viene para acá Vale Vale A esto A esto tengo que tener cuidado Porque Hombre, claro Pues sí Pues claro Pues claro que sí Pero tú salías, ¿no? Tú salías Él lo hace por ti, ¿no? O cree O realmente cree Porque Cuidado, ¿eh? Que yo de mi familia Creo Después de mis padres Soy el único confirmado Y yo salía En la de Lo que pasa es que Bueno, a mí tampoco Me hace mucha gracia Las procesiones Te vas tú Hostia Ah Equivocaba, hombre Al que insultar A Joel no se le insulta Así gratis Hay que pagar una cuota de balas Vale, ¿cuántas balas tengo? 5 ¿Y qué tengo? Vale, vamos a cambiar Revolver por el trabuco Y... Sí Venga Vamos con la pistola Anda, que el tío de la campana Supongo yo que será una máquina Pero... Ha soltado munición No se quita nada Si voy allí Oh, eh Oh, eh Qué tío Qué tío Yo era de la cofradía De la virgen Bueno, del cristo De los faroles Que se metió Que se metió Mi hermano Diosito al comer Yo era De la hermandad Del cristo de los faroles Que se metió Mi hermano Por una muchacha Porque mi hermano Bueno, sí Mi hermano fue Costalera y tal De... De la hermandad De la que era mi padre Por homenaje a él Pero que no Ni creen Ni nada A él no hacía Por el tema De la novia De la muchacha Y luego nada Nada de nada Y me metió A mí Porque mi padre Dice Pues si se mete A tu hermano Te llamas también A tu hermano pequeño Si te metes tú Te matas Porque costaba un dinerito O sea, costaba un buen dinerito O sea, hermano De... Aquí todo falado Porque hay siete millones De... Nazarenos Costaleros Y hay mucha Devoción por la Virgen De los Dolores Y al final O sea, al final Fui yo dos veces Dos años Porque mi padre Ya había pagado El otro Se dijo que no Que no iba a salir más Porque... Rana Porque rana Y al final Fui yo Que digo Bueno, pues nada Pues yo Y hombre Es muy cortita Pasa que Para mí Es la Virgen Más bonita De Córdoba Incluso De los alrededores No te vaya toda Disgustar Por lo que diga La Virgen De los Dolores Es preciosa Muy guapa Es una talla Muy bonita Pero una talla La Virgen De verdad Hostia Si me acuerdo Esa Yo la veo Muy cordobesa Aunque yo creo Que la talla Un sevillano Pero bueno Pero bueno Que a mí me A mí el tema De las Procesiones Todas las Semana Santa Sí Pero las procesiones Bueno Pero Ya sabemos Mucha gente Dice No La más guapa Es una talla Ampliar ¿Qué quiere Que haga yo Con esto? Que lo vea Muy bien A ver si puedo Hacerme Un botequín Como que Por qué Registro de carne De carne Humana Menudo Si había uno Que pesaba Las libras Las libras Se comían A las Araguman Vale No quiero Gastar mucho La linterna Hay algún Apoyito Llevamos Nuestro hacha ¿Eh? ¿Eh? Dios Santo Ay Padre Ay Opa Debo encontrarla Ay Opa Creo Creo que Me queda Un par De pasitos Más Y Rescatamos A Ellie A Ole Vamos Madre mía Va a caliar aquí Dice Ellie Si es que Macho Esta pareja Vaya por donde Vaya La lía Ahora que Esto es Peliculilla ¿No? Aprovecha A menor dificultad ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Ah ¿Qué soy yo? ¿Qué tengo que moverlo? Estaba bebiendo agua ¿Qué tengo que hacer? Hay que coger la flecha aquella ¿No? No Ellie Es una trampa Vamos Ellie Ya Me queda Bueno Todavía queda Una parte Que es durilla No te jodan No te conoces ¿Eh? ¿Qué eres? Huestro No tienes ni idea No soy capaz No 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 Para Para No 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 pasa nada Soy yo Soy yo Soy yo Mira Mira Soy yo Ha intentado No pasa nada No pasa nada Sí bueno Este juego Yo creo que tiene un poco de De que cuando te matan Con unas cuantas veces Él solo se baja Yo no he comprobado La dificultad Ay que bonito Que bonito Que no ha tenido que salvarlo Joel Han quitado el patriarcado El salvar a la princesa No No han dejado Joel Ni eso Ni eso El hombre que está ahí matando Sin desconsuelo Ahí Pum Pum Otro muerto Y otro muerto Y ahora esta se salva sola Esa es la última Que instaurará la ley marcial Todos los residentes Deberán presentarse En las zonas de cuarentena Los altercados Siguen por tercer día consecutivo ¡Viva la ley marcial! ¡Viva la ley marcial!